e ¡Gracias! ¡Gracias! Los titanes que quieren salir al sótano Duro que están en la juana porque sinceramente no ha probado No ha probado El canto yo, pillo Mira los tenisitos que compro Es un palo Si, es un palo Mira la melenita Mira que mira Ahí está Con la pelota Se la tiene que le muche en los brazos ¡Mierda! Tuve, 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 tuve Tienes que tener engancha Ahí Allá te solo eh Allá Y te calles Te tocó Tu tienes que irme tío ¡No! ¡Mierda! 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 6 minutos, 15 segundos Adi, que lo está pasando, se llama Fragui Adi, que se llama Fragui Era Bolivia Brilla y su moñito, vea, vea, vea Esta solito, se pagó todo el mundo La bomba de atrás tiene que go A correr, a ante Ese hombre Lo sacaron al cielo El pelotero la sacó Con el 23, un movimiento Todo el mundo interesa, claramente, hay cofio con el valor No tenemos el valor Es que no van a caer de celulares Porque es el especial Que anda para llenar a los 1 días La bomba Para la leche Pasando con Homero Homero con Jerobo Jerobo Con la leche La leche Pasando con Solito, el breve español Es una fina Brian Brian Anderson Wow 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 ¡Venganza! 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 Ahora voy a ir Él Se abre de frío Mi No tiene Jifications Creo que Ini Le Di je para di Aquac para el próximo miércoles 10 mil pesos al fanático que se va a un bocayón de agua en el paracán miércoles con la paro a Brian adelante con 5 si son la vuelta vaya que con mi que no me gusta que se va a ver con la fría no tiene que ver con la fría tú tiene que ver con la fría el calentón buen pase solamente para un postucato el calentón está solo el calentón de 3 el calentón de 3 el calentón de 3